...mencionarles que hemos recibido a través de los correos de notificación de la Federación Bolívar del Fútbol un dictamen del Tribunal de Disciplina Deportiva en respuesta a dos recursos. Uno, el recurso presentado por el Club Bolívar, un recurso de nulidad a las sanciones emitidas por el mismo tribunal el día de ayer y la respuesta es, se ha rechazado ese recurso y se ha valorado, y ya tenemos también el dictamen, del recurso que ha presentado el Club Guavirá que es un recurso de aclaración y enmienda, donde responde el tribunal de que se ratifica las tarjetas rojas tanto para los jugadores del Club Bolívar como para los jugadores del Club Guavirá pero se aclara que aplica para partidos análogos, significa los partidos amistosos, análogos a los que se han jugado y se han producido las infracciones estamos hablando que son de aplicación para futuros partidos amistosos y se ratifica el proceso sumario para el jugador Vendaberry y el director técnico Flavio Lovato